Un matrimonio que viajaba a bordo de su camioneta fue blanco de un ataque a balazos a manos de delincuentes que se desplazaban a bordo de un automóvil de color naranja. El masculino quedó lesionado y la mujer resultó ilesa. Por datos obtenidos en la cobertura de la noticia, se pudo establecer que la agresión ocurrió en la carretera Zamora-La Barca, a la altura del kilómetro 28 más 500, pero los afectados se trasladaron hasta la zona centro de esta localidad de Ixtlán para solicitar ayuda. Para médicos de protección civil municipal le brindaron los primeros auxilios al señor Rogelio C., de 53 años de edad, vecino de la comunidad de El Valenciano, perteneciente a este municipio, mismo que fue llevado a un osocomio privado para su adecuada atención médica. Elementos de la policía de Michoacán resguardaron la unidad de la marca Ford F-150 color blanco con placas de Michoacán, la cual presentaba impactos de bala en la puerta del conductor. Más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del hecho e iniciar las investigaciones correspondientes, informó para Red 113, Luzma Cervantes.